Obras de arte llevadas a la realidad. ¿Quién no ha soñado con ver una pintura, una escultura clásica llevada a la realidad? Pues este pintor de Corea del Sur hizo realidad ese sueño de muchos aficionados al arte. Es una verdadera maravilla ver cómo su talento llevó estas obras clásicas al hiperrealismo. ¿Tú qué piensas? ¿Si ha logrado expresar al 100% las facciones de los rostros? ¿El sentimiento único de cada obra? Déjalo en los comentarios. Dejaremos en la descripción del video el nombre del artista para que lo busquen. Porque sí, no sabemos pronunciar su nombre. ¡Hasta la próxima campeones!